Buenas noches, entre martes, miércoles y jueves se inicia la participación de cinco equipos bolivianos en torneos de la Conmebol. Dos en la Sudamericana y tres en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Semana de estreno de los equipos bolivianos a nivel internacional por el grupo D de la Conmebol Sudamericana. Este martes 5 de abril en el estadio Sausalito de Viña del Mar, Everton será local ante Wisterman de Cochabamba. El Cotejo arrancará a las 20 horas con 30 minutos. Este miércoles 6 de abril para el grupo H en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Fluminense, que pasa por un gran momento deportivo, se enfrentará a Oriente Petolero. Partido que comenzará a las 18 horas con 15 minutos. Por el grupo E de la Conmebol Libertadores. Este martes 5 de abril en el estadio Hernando Siles de La Paz, Olo Redis será local ante Corinthians. El Cotejo arranca a las 20 horas con 30 minutos. Por el grupo A, este miércoles 6 de abril en el estadio Patria de Sucre, hará su estreno independiente Petolero, enfrentando a Emelec de Ecuador. Este Cotejo arranca a las 22 horas. Cerrando la participación de esta semana de los equipos bolivianos, el jueves 7 de abril, por el grupo B en el estadio Hernando Siles de La Paz, Olo Redis será local ante Libertad del Paraguay. Este Cotejo arrancará a las 22 horas de nuestro país.